Música ¡Queremos fuerte! ¡Queremos fuerte! ¡Queremos fuerte! Fíjate, la comunidad de Ugamba en el día de hoy ha decidido hacer una parada aquí en el puente que comunica Ugamba con las Núñez de Cáceres, porque a más de un año que las autoridades del gobierno central, encabezada por el presidente Danilo Medina, estuvieron aquí en este puente y prometieron que este puente se iba a construir de manera rápida. Más sin embargo, todavía estamos esperando que esta obra se inicie, por lo que ya no aguantamos más y decidimos que los días 16 y 17, esta comunidad va para la calle conjuntamente con otros sectores de San Francisco de Macorri. Nosotros estamos reclamando la conducción del puente vehicular que comunica Ugamba con las Núñez de Cáceres. La comunidad se encuentra en estos momentos desesperada. Ustedes saben que nosotros tenemos los hospitales bastante cerca, pero también tenemos la Escuela Paulina Valenzuela, donde a diario en esta zona caminan 100 y 100 de niños, ya incluso algunos se han caído, claro, por la parte más baja del puente, pero han caído ya hacia abajo y el peligro que esto implica es que cualquier niño en cualquier momento puede caer al río. Como ustedes pueden, en estos momentos el puente se mueve cada vez que cruza un vehículo, los que cruzan personas por encima de él y la población debe saber que este puente fue declarado en estado de emergencia, como se declararon una serie de necesidades de la provincia por la situación del huracán Irma que asustó la República Dominicana y que hizo su daño en esta zona. Sin embargo, a pesar de que fue declarado de emergencia, el gobierno aún no ha venido a reparar, a construir este puente. El presidente de la República estuvo aquí, en esta comunidad, en el sector de Ugamba y se comprometió con esta comunidad y con el país a que este puente iba a ser construido. Este es un puente que no aguanta más, por lo tanto las autoridades tendrán que verse necesariamente con esta comunidad en las calles, exigiendo inmediatamente la construcción de este puente.